Amigos, pues los roomies estamos en el aeropuerto, y la ex roomie, y la vida nos prepara un nuevo destino, una nueva aventura, que va a estar muy cool, yo estoy muy emocionada, que vamos a llegar a nuestro destino. Pues ya estamos en el hotel, nos vamos a ir a comer, algo maravilloso que ahorita les voy a enseñar. Niños, vámonos por favor, como siempre están, no listos. Estás echando el té o el chupe, no me engañes cabrón, te voy a castigar. Miren, ahí vimos un letrero que dice, ahogada desde el 2005, y Karen se echó el chistecito de... Ya se murió, ya, valió más. Pinche zoom duro, güey. Está bueno, chiste y zoom duro. Esta es una de las cosas que más me orgasmean, la carne en su jugo, amigos, le echas limoncito, un poco de cebolla, perejil, y no mames, te la atascas hasta el fondo. Gracias México, por existir, Guadalajara, gracias por esto. Estoy pensando seriamente en llevarme este cerdote, bueno, o cerdota de alcancía para tus cerdadas en el departamento. Y así hacerme rica. Yo creo que si se llena de varias de 10, sí nos alcanza. Me compré estos nuevos lentes que la verdad son más grandes que mi cabeza, pero me vale madres, me gustan. Amigos, ya se me ve la raíz, güera. ¡No sé cómo me encontraron! ¡Ay, güey, los amo! Stoppers, me mandan muchos mensajes de que si puedo mandarles un video para que voten por la planilla de no sé qué chingados, no va a pasar, güey. O sea, neta, no va a pasar, déjenme de pedir mamadas. Esta es la única planilla con la que cuento. ¿Quién tiene más planilla? Mira, no, sí me ganas, sí me ganas. No, sí te gano, sí te gano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! No sé por qué lo cantas diferente. Y así es como termina nuestra noche, amigos. Temprano, porque mañana hay que madrugar. Eh, somos unas señoras. No sé, creo que ni te veíste. Veíste. Viste, veíste. Stoppers de mi corazón, vamos camino a Tequila, Jalisco. Eh, yo no soy fan de Tequila, pero... Pues, creo que esto está bastante chido. Este... Y vengo viendo un concierto. ¡Wow! Me estoy echando al concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. No sé por qué nunca se me ocurrió ir. De verdad, soy fan. O sea... Son súper buenas, súper buenas. Por cierto, o sea, son las 10.22 de la mañana. Uso blanco y ya estoy manchada de salsa. Miren esto. Me caga, güey. Siempre me pasa esto, ¿no? No lo entiendo. Suri y yo estamos muy entretenidas viendo el pedo de Dacia y Ryan. Estamos... Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. ¿Y qué mejor que verlo con Chupe? Este va a ser mi primer trago de Tequila. ¡Hasta, mamita! ¡Chica, la madre! Se me vuelve a cerrar esta madre. ¡Híjole, rayito! Ya te declararon la guerra. Ya se armó el merequetengue, hijos. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Sí la cagó, la verdad. Sí la cagó. Pero los dos... Se la maman. Está muy injusto este pedo. Está muy pendejo que exponga así a su exnovia. Porque ya es su exnovia. Y ella tiene el derecho a agarrarse a quien se le hincha el huevo. Así como él lo hace. Yo no entiendo aquí cuál es el pedo. Y mucho menos por qué la gente se puta. Momentos previos a Club Media Fest. Estoy por acá visitando este hermoso lugar. The Beauty Bar. The G Experience. The Just Up. Ah, vean esa guapa. Amigos, nunca cambiaría el placer de hacer esto con un totopo lleno de salsa y comérmelo. O nada. Viva México. Putos. Les acabo de publicar el nuevo video de Just Yo. Se llama Compartiendo la Palabra de Yos. Y es que es muy importante compartir mi palabra. Ya saben, religiosamente. Entonces, deslicen para ir a ver esto. Porque de verdad está muy divertido. Ya le he dado el billete, pero nada más le voy a decir pinche hijo. No, 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 y se lo quita. Pinche hijo, gordo, marrano, puto. Pinche hijo, gordo, marrano, puto. ¡Otra vez entra en la pala de mí! ¡Otra vez entra en la pala de mí! ¡Outro! ¡Otra vez entra en la pala de mí! ¡Otra vez entra en la pala de mí! ¡Otra vez entra en la pala de mí! Gracias.